Mano derecha Vale, mano izquierda Ahora Encontré Posterior Si hay alguien que no hace todos los cuestionarios O sea, la autoavaluación es final Que sepa que no lo voy a evaluar ¿Vale? Entonces, hacer todos los cuestionarios No Manda misa Ya Ponernos contra Ponernos contra Sí ¿Bondrama野 weas en el que sepa que no tieneado Para que sepa de allá ¿Puede? ¡Vale, paramos! Floritura ¿Ya, Andrés? Sí, sí, ya podéis empezar ¡Vale, paramos! ¡Vale, paramos! ¡Falta! ¡Falta! Venga, carilla, fuera Vosotros, ya ha acabado, gracias, que era algo más ¡Vale! ¡Falta! 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 ¡Falta!